Buenas tardes, bienvenidas a la jornada séptima de colapso, organizada por Ecologistas en Acción. ¿Me veis bien? Va a tener micro, vale, la charla, pero me presento y presento a mi compañero Yuyi. Vamos a estar hablando sobre crisis climática y soluciones agroganaderas frente a la misma. Esta es una serie de charlas y de jornadas que estamos haciendo desde Ecologistas en Acción. Hoy la hacemos aquí en Villafranca, gracias al equipo local y grupo local de Tierra de Barros. Daros las gracias por la invitación y empezamos. Gracias por haber venido. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por haber venido y gracias a Ecologistas en Acción por haber organizado este evento, ¿no?, que lo hemos querido titular crisis climáticas y soluciones agroganaderas. Yo me voy a centrar más en la primera parte del título, en la crisis climática, y luego María se centrará en la parte de soluciones agroganaderas. Y bueno, pues mi intervención la he querido titular en cinco puntos, el modelo agrícola antes y después de la Revolución Verde, la crisis energética, la crisis climática, la agricultura extremeña en la actualidad y alternativas, ¿no? Y en este último punto, pues, donde se va a centrar María. Entonces, yo para hablar del modelo agrícola antes y después de la Revolución Verde, me gusta mucho este artículo de Gloria Guzmán y Manuel González de Molina, pues que está hecho sobre, analizan la agricultura desde 1754 hasta el 97 de Santa Fe, un pueblo de Granada, y creo que dan muchas claves que sirven prácticamente para cualquier pueblo de España, ¿no? Dicen que en la década de los 50, bueno, la Revolución Verde, como sabéis, se produce después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues hay una industria de maquinaria bélica y de, bueno, pues de municiones, que se queda, pues ya sin tanta demanda y se, digamos, se redirige esa industria hacia la agricultura, hacia la maquinaria agrícola y hacia los productos químicos, fertilizantes y pesticidas de síntesis, ¿no? Entonces, ahí se rompe, hay un antes y un después, en la historia de la agricultura más reciente de nuestro país, ¿no? Y del mundo en general. Entonces, este artículo dice que en la década de los 50, pero sobre todo de los 60 del siglo XX, es cuando se iniciaron las transformaciones que cambiaron completamente la estructura y la dinámica del agroecosistema y acabaron industrializando la agricultura. La emigración a los centros industriales de España y Europa, junto con la inserción de la agricultura española en el mercado internacional, sobre todo el europeo, crearon las condiciones precisas para la especialización productiva, para la importación y la difusión masiva de las tecnologías de la Revolución Verde. Las tierras cultivadas crecen un 8,7% entre 1904 y el 97, pero la transformación más significativa fue la consolidación hídrica, y de eso hablaremos hoy aquí mucho, que hizo desaparecer las tierras calificadas de riego eventual y elevó un 60% las de riego constante. La expansión del secano, que no había cesado desde el siglo XVIII, alentada por el crecimiento de la población y la demanda de la cabaña ganadera local y el mercado nacional de cereales, se detiene definitivamente, disminuyendo su superficie en un 63% respecto de la edad de 1904. La mecanización también de muchas tareas agrícolas y el fin de las restricciones en el empleo de fertilizantes químicos, también hablaremos de ello hoy, permitieron dedicar la parte restante de secano a usos alternativos. La dependencia que mantenía la agricultura de Santa Fe, respecto a su propio territorio y que era característica de esa agricultura de base energética orgánica, quedó definitivamente rota. Hablaremos de esto a lo largo de hoy. La mecanización y la difusión masiva de fertilizantes químicos hicieron posible la segregación de usos del territorio. Desaparecieron cultivos de autoconsumo, como la vid, o cambiaron absolutamente de orientación comercial, como en el olivar en las últimas décadas. Tampoco hubo lugar para las leguminosas, muy importante esto también, que a la altura de 1997 habían dejado de cultivarse en combinación con los cereales. Expresión fehaciente del abandono de la práctica tradicional de la rotación. Cada vez hubo menos animales de labor para mantener y el ganado de renta estabulado consumía piensos compuestos provenientes parcialmente del exterior del agroecosistema. También hablaremos de esto hoy. La disminución de la cabaña ganadera, sobre todo de labor, favoreció a su vez el abandono del estiércol y la aplicación exclusiva de fertilizantes químicos, fenómeno decisivo en la dinámica del agroecosistema. La mercantilización del proceso productivo significó la desestructuración de los ciclos locales de energía y de nutrientes. También hablaremos de eso hoy. Dejó de ser práctica habitual la reutilización de residuos y subproductos desde rastrojos a las leñas de chopo o pasando por el estiércol. La agricultura se integró en un ciclo de nutrientes considerablemente más amplio, nutriéndose de flujos de energía y materiales no renovables. Los agricultores tuvieron que enfrentarse a la pérdida progresiva de rentabilidad como consecuencia del aumento sostenido de los consumos intermedios y del descenso progresivo de los precios. Esto se agudizó en las últimas décadas, solo atenuada por las cuantiosas subvenciones de la PAC. Entonces, creo que este texto da muchas claves de todo lo que vamos a hablar aquí hoy y de lo que ha sido el cambio de la agricultura también en Extremadura antes y después de la Revolución Verde. Que como aquí dice, pues al encarecerse sobre todo los insumos y depender más de insumos externos que vienen de muchos kilómetros, baja la rentabilidad de la agricultura. En esta gráfica vemos cómo baja la rentabilidad agraria en España desde 1961 hasta el 2011, un 30% menos. Y como decía antes, apenas manteniéndose por las cuantiosas subvenciones de la PAC. ¿Qué supuso esta revolución industrial? Un aumento en la producción de cultivos, un aumento muy grande del uso de fertilizantes químicos, nitrógeno, fósforo y potasio, un aumento muy grande del consumo de petróleo, de combustibles fósiles y de electricidad, un aumento muy importante de tractores, motocultores y cosechadoras, de maquinaria agrícola y de piensos y semillas, que por otra parte están concentradas en un oligopolio, que cada vez es más grave, que deja a los agricultores y agricultoras a expensas de las decisiones que tomen tres o cuatro personas. El modelo agrícola, después de la Revolución Verde, también supuso una pérdida de empleo muy importante. Según Claudio Prudencio Alonso, se puede deducir que la agricultura es el único macrosector que disminuyó su ocupación en Extremadura entre el 77 y el 2003, con 3.800 empleos anuales. Eso quiere decir que el sector primario extremeño perdió el 30% de puestos de trabajo entre el 77, existente en el 77. Con otras palabras, casi 100.000 personas perdieron su trabajo en el campo extremeño entre el 1977 y el 2003. ¿Cuál ha sido su evolución durante el siglo XXI? Bueno, pues la agricultura que ha venido después de la Revolución Verde no mantiene tampoco siquiera a la población que está trabajando en el campo. Los diferentes censos agrarios así lo muestran. Salen cada diez años aproximadamente. Entre el censo agrario del 2000 y del 2010, disminuyeron el número de explotaciones en 42.000 y también la superficie agraria utilizada en un 15%. Sin embargo, fijaos que curioso lo que ha ocurrido con el último censo agrario que se ha publicado ahora referente al 2020. Se ha publicado este año. Del 2010 al 2020 se han reducido mil explotaciones. Esto es en Extremadura, no en España. Estoy hablando de Extremadura. En mil explotaciones, sin embargo, ha aumentado en un 7,7% la superficie agraria. ¿Eso qué significa? ¿Cómo puede haber menos explotaciones y más tierra? Porque ha aumentado el tamaño medio de las explotaciones. En resumen, 43.000 explotaciones menos en 20 años. Como media, 2.000 explotaciones al año. Este factor de la tierra determina el desarrollo de la agricultura en Extremadura. Según este estudio aquí de Fernando Fernández y Carles Soler, estructura de propiedad de la tierra, estudiaron la estructura de la propiedad de la tierra en toda España y concluyeron que en los dos extremos estaban Galicia y Extremadura. Galicia como la comunidad con una distribución más equitativa de la propiedad de la tierra y en el pueblo opuesto, Extremadura como la comunidad con una distribución más desigual de la propiedad de la tierra. Y esta gráfica de aquí, de Fernando Fernández, pues muestra en rojo el número de explotaciones que controlan los agricultores que están en gris. Por lo tanto, vemos que un número muy elevado de agricultores controlan muy poca tierra, sin embargo, un número muy pequeño de agricultores aquí en rojo que casi no se ve, o este de aquí, controlan toda esta tierra, ¿no? Son, bueno, pues grandes terratenientes que lo que llevan al fin y al cabo es, como dice un estudio de la COAS que ha salido ahora, que el principal obstáculo para la incorporación al campo es, por un lado, en primer lugar, la burocracia y, en segundo lugar, el acceso a la tierra. María Prodiabral mucho de esta cuestión. Entonces, esto va a ser un freno a la agricultura en Extremadura, esta distribución tan desigual de la propiedad de la tierra. En ese mismo estudio, vemos aquí en Extremadura, aunque no se ve bien ahí en la diapositiva, Extremadura, como digo, la que tiene una distribución más desigual de la propiedad de la tierra, 0,82 y lo compararon también con otros países de Europa y concluyen que Extremadura es la región de toda Europa con una distribución más injusta de la propiedad de la tierra. Comparable, aquí ya se ve mejor, comparable a otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil o Guatemala, países en los que hay también una desigualdad social muy importante. Y bueno, pues como he dicho, la superficie media ha ido aumentando en los últimos años un 6,9% y bueno, pues eso, se va agravando cada año, ¿no? Aquí en Extremadura el último censo agrario dice que es donde más han aumentado las fincas de 100 hectáreas del 2010 al 2020. y bueno, pues por dar otros datos más, otro dato muy importante del sector agrícola extremeño en su elevada, su avanzada edad, 61,52 años de media y muy masculinizada con un 27,8% de mujeres solamente. Y bueno, pues hablamos de la PAC, ¿no? La PAC, desde mi punto de vista, es uno de los mecanismos que más influyen en mantener esa distribución desigual de la propiedad de la tierra. Vemos que ha expulsado a 34.000 perceptores desde el año 2003 hasta el año 2022. Y bueno, como sabéis, una de las vías más importantes de financiación de la PAC son las ayudas directas que se dan por la superficie que se declara y bueno, pues quien más declara es quien más tiene y quien más tiene es quien más recibe cuando desde mi punto de vista es quien menos necesita. Pero bueno, quiero decir con esto que la PAC es un mecanismo que también ha hecho que expulsen a muchos agricultores, pequeños agricultores por supuesto, ¿no? Se puso un límite de 300 euros por año y todas las personas y entre ellas yo que cobramos menos de 300 euros pues dejamos de recibir nada. Aquí no voy a entrar a hablar de la PAC. Entonces, bueno, las evidencias de la ineficiencia energética que estamos hablando de crisis energética de la agricultura posterior a la Revolución Verde hay muchas investigaciones tanto en toda Europa en este caso en la agricultura danesa que dice que antes de la Revolución Verde se extraía más energía por cada unidad de energía que se utilizaba. Es decir, la tasa de retorno energético que al fin y al cabo es también económico era mayor antes de la Revolución Verde antes de los años 50 que en la actualidad. Eso en la agricultura danesa en la agricultura española en el olivar en la agricultura en el café en los cafetales de Costa Rica y bueno, pues no solamente que son más ineficientes energéticamente todo esto son estudios que lo demuestran sino que además también lo son económicamente, ¿no? Esto son la evolución de la producción de cereales por ejemplo respecto al uso de fertilizantes, ¿no? Vemos cómo ha ido evolucionando hasta llegar a un punto en el que pues tanto fertilizante químico mata la microbiología del suelo que es la que descompone la materia orgánica y la deja disponible para las plantas y hace que los suelos no sean no estén vivos, ¿no? Y por lo tanto lo que ha hecho si juntábamos esa autográfica con el paso del tiempo es que a mayor aplicación de fertilizantes ha ido disminuyendo el rendimiento de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de crisis energética y bueno la agricultura concretamente dentro de todo el sistema agroalimentario pues supone un 25% una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero otro 25% es el transporte otro 25% es la industria y la paquetería y otro 25% son los hogares y las y las tiendas de por menor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la política agroalimentaria debe también tenerse en cuenta como una política energética ¿no? y viceversa y no andar no andar como cosas independientes Bueno, esto es una un mapa sobre las cómo ha evolucionado también a nivel mundial el mercado de alimentos y bueno pues algo que es insostenible ¿no? y bueno pues vamos a seguir hablando de ello durante esta noche otra cuestión otra cuestión muy importante que afecta a la agricultura y a la producción agrícola es la ganaderización de la de la economía ¿no? y de la agricultura actualmente de la mayor parte del grano que se produce en este caso no va a consumo animal no va a consumo humano perdón va a consumo animal a la producción de biodiesel y a otros usos por lo tanto esto va a suponer un problema a la hora de producir alimentos para la población con en época de escasez de combustibles fósiles esta gráfica lo que viene a decir es un estudio de Juan Infante que aparte de la tierra que se cultiva en España en torno a 17 millones de hectáreas cultivamos fuera de España para luego traerlo hacia aquí sobre todo dedicado a la ganadería intensiva a las macrogranjas otras 10 millones de hectáreas más ¿vale? eso es un dato muy importante porque de hacerlo aquí supondría un aumento del número de explotaciones y del empleo agrario en definitiva ¿no? además de no tener que gastar esas ingentes cantidades de combustible y bueno esa 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 tierra que se está externalizando se trabaja según un estudio que se está toda vez sin publicar de Helios Escalante cada vez con peores condiciones de trabajo entonces estamos pues externalizando la producción agrícola y externalizando el empleo también a nivel de Europa pues son 35 millones de hectáreas las que se cultivan desde fuera de nuestras fronteras y bueno vamos con cosas muy importantes como es la escasez de petróleo que estamos todos viviendo yo recomiendo seguir a Antonio Turiel científico investigador del CSIC que ha analizado la producción de petróleo y la producción de diésel y vemos como desde el año 2015 la producción de petróleo va cayendo y desde el año 2015 va cayendo también con un último pico en el 2018 la de diésel en una sociedad movida tanto la maquinaria agrícola como el transporte nacional e internacional por el diésel esto supone un problema muy importante encarecimiento del combustible y reducción de la rentabilidad de cualquier negocio porque todo lo mueve el diésel una prueba de la escasez de la producción de diésel de las existencias de diésel es que las petroleras que es lo que marca esta gráfica están dejando de invertir en nuevos yacimientos y mejor que ellas no lo sabe nadie ¿qué ocurre? que el petróleo barato es del que hemos estado viviendo hasta ahora y cada vez el petróleo es más difícil de extraer está a mayor profundidad y de menor calidad por lo tanto cada vez hay que gastar más energía en sacar petróleo que produce energía hasta que llegue el punto en el que para sacar un barril de petróleo haya que gastar un barril de petróleo y eso se quede en el suelo no que se vaya a acabar el petróleo en el mundo sino que no va a ser rentable extraerlo por lo tanto como nadie está aquí para perder dinero las petroleras tampoco lo quieren hacer y están derivándose hacia otras fuentes de extracción de energía el petróleo el tema del gas también muy importante Argelia muy importante para España España no es tan dependiente del gas de Rusia como Europa en general pero sí que se está se está produciendo también que Argelia está empezando a consumir ya más de la mitad el consumo es en la línea negra está empezando a consumir ya más de la mitad de lo que produce por lo tanto está empezando a dejar de exportar está exportando menos que es la línea verde está exportando cada vez menos porque quiere lógicamente asegurar el consumo en su país y exporta menos y lo exporta a mayor precio más caro aquí Argelia ya ha encarecido el precio del gas que envía a España para el 2022 y está revisando los precios para el 2023 y bueno pues fijaros que curioso que cosa Alemania pagará las facturas del gas de todo el mes de diciembre a los consumidores para paliar los efectos de la crisis energética esto desde mi punto de vista es una una medida una medida que no es buena porque no fomenta lo importante lo importante es tomar medidas que reduzcan el consumo y si te pagan la factura no te están diciendo consume menos te están diciendo consume lo mismo consume igual o consume más porque lo pagamos nosotros además de la injusticia de que se lo paguen a todo el mundo por igual le pagan la factura que cobra 500 euros al mes y a las empresas también por lo tanto bueno pues además para un mes en el mes de enero a ver qué pasa bueno pues estos problemas de gas y de petróleo están llevando a todos los países a tomar medidas bueno pues que como ya estaréis escuchando espero que estéis escuchando para consumir menos en definitiva cosa que en España pues no se está haciendo es cierto que tenemos una mejor situación que el resto de Europa pero que ya que estamos viendo lo que está ocurriendo a nuestros vecinos más nos valdría ir tomando medidas para reducir el consumo otro problema es el fósforo muy importante también para la fertilización agraria en este estudio de Cordelan White bueno pues lo fecha antes del 2040 si haces una extrapolación que esta la he hecho yo aproximadamente es el 2033 dentro de 10 años entonces bueno pues más problemas para la fertilización química en la agricultura ¿no? por supuesto como decía la falta de la falta de rentabilidad en las empresas está llevando a recortes de personal a huelgas es decir a movilizaciones en todos los países en muchos países hoy mismo hay huelga en Grecia hay huelga en 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 Grecia en Países Bajos me parece que era no recuerdo bien es decir hay hay mucho mucho malestar por el encarecimiento de la vida en general ¿no? aquí esta gráfica pues muestra el encarecimiento de los insumos externos de la agricultura que hemos estado viendo ¿no? energía fertilizante maquinaria pienso gasóleo etcétera entonces esto tiene también consecuencias en las empresas de producción de fertilizantes fijaros la producción europea de fertilizantes cae un 70% por los precios del gas esto es en Europa en España igual la crisis de los fertilizantes afecta al 30% de la industria este es un mapa de toda Europa no todas las empresas están han cerrado pero si han reducido su producción y fijaros aquí gas en Alemania que se va a China ya directamente está empezando a desmantelar su complejo industrial en Alemania y se va a China y eso va a tener consecuencias a nivel europeo porque es el mayor polo industrial de toda Europa esto lleva también a aumento de los costes lleva a aumento de los precios de los alimentos y a posibles catástrofes humanitarias como ya están anunciando en todos diferentes medios movilizaciones también como la de la huelga del transporte esto es esto es como influye como influye en el precio la rebaja de los 20 céntimos pero como ha ido subiendo ya con la rebaja incluida desde el mes de abril entonces bueno desde mi punto de vista personal este es un caso esta medida de la rebaja de los 20 céntimos igual que el de pagar el gas a toda la población le rebajan 20 céntimos al que cobra 500 euros y al que cobra 5000 euros esto le está costando al Estado español 400 millones de euros al mes y llevamos ya desde el mes de abril no sé 5 o 6 meses 400 millones de euros 2.400 millones de euros que digo yo que podría ser haberle costado un millón de euros y que otro millón y pico lo paguen las grandes industrias las grandes fortunas de este país o sea que no hubiera para ellos estas rebajas aquí los gobernantes nos dicen que nos tenemos que preparar para cualquier escenario aquí le he tachado a Margarita Roble el vamos a tener un invierno muy duro porque a ellos no les va a afectar no va a afectar al resto de la población y bueno esto es una viñeta de Macron cuando dijo el fin de la abundancia bueno el fin de la abundancia para quienes han vivido en la abundancia despelfarrando todos esos recursos energéticos las personas que no tienen nada pues no se les puede decir nunca que haya que sea el fin de la abundancia y bueno cuando se habla de decrecer en el consumo de energía se habla de decrecer a los sectores de población y económicos lógicamente que más gastan aquí tenemos por países bueno por continentes lo pongo mejor por per cápita porque si no por continente está la trampa de China China es la que más contamina por la población que tiene y porque nos fabrica los productos a nosotros para que nosotros nos contaminemos entonces es muy fácil que desde España o Europa critiquemos a China por lo que contaminan cuando lo que están haciendo es quedarse ellos con la contaminación que no tenemos nosotros entonces por eso lo he puesto por per cápita la contaminación per cápita Arabia Saudí Australia Estados Unidos Canadá Rusia etcétera España está por aquí bueno pues entre los 15 primeros aproximadamente en la media mundial esta España más o menos calentamiento global en Extremadura no hace falta que nos hablen de calentamiento global porque lo estamos sufriendo en nuestras carnes crisis climática con un verano que llevamos olas de calor tras olas de calor desde el mes de marzo a abril el mes de junio el cuarto más cálido desde que hay datos el de julio el mes más cálido el primero el de agosto el segundo verano muy seco precipitaciones 35% por debajo de lo normal haciendo estimaciones se cree que ha sido el verano más cálido en 100 años pero no solo el verano sino que octubre ha sido también el más cálido de toda la serie histórica que es desde el 61 y este año ha sido el tercer año más seco con menores precipitaciones desde que hay registros también entonces bueno pues octubre el cuarto menos lluvioso del siglo XXI en fin crisis climática y crisis energética avanzando los climas áridos en España y bueno pues la crisis climática en Extremadura se ve en los embalses tenemos los embalses los embalses a 8 de noviembre perdón al 30% un 6,5 menos que hace un año que hace 12 meses y un 22% menos 22% menos de la media de los últimos 10 años a mí lo que me preocupa es esta brecha que hay aquí esta brecha respecto al año pasado partimos con un 6% el año hidrológico empieza ahora partimos con un 6,5% menos y estamos en noviembre pero ya el año pasado partimos con un 4 o un 5% menos desde el año 2000 y muy lejos de la media de los últimos 10 años entonces esto va a condicionar no solo a la agricultura sino la vida en Extremadura por provincias Cáceres está al 40% a 8 puntos del año pasado y a 14 de hace de la media de 10 años Badajoz al 22% a 5 puntos del año pasado y 30 a 29 de la media hace 10 años este estudio de Joan Corominas y Rafael Cuevas dice que el principal uso del agua del Tajo y del Guadiana es agrícola el 68% en el caso del Tajo y el 83% en el caso del Guadiana de todo el Guadiana no solamente de la parte extremeña es decir el principal uso de consumo del agua del Guadiana y del Tajo es agrícola según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2008 Extremadura consumió 1.778 hectómetros cúbicos de agua el sector agrario bueno la mayoría por aspersión la mayoría por aspersión 4% por gravedad y 42% por goteo perdón la mayoría por goteo y Extremadura fue en el 2000 entre 2016 y 2018 la que más aumentó el consumo de agua para regadío pero ya en los últimos datos del 15 al 16 estábamos la tercera región que más había aumentado el consumo del regadío es decir vamos aumento sobre aumento este es el aumento de la superficie de regadío en Extremadura desde los años 50 y bueno pues con esta situación hídrica se están proyectando regadíos en Tierra de Barro Monterrubio Villanova del Freno Arroyo del Campo Alambros y Zona Centro el encarecimiento de los materiales que hemos hablado ha llevado a la empresa adjudicataria del regadío de Monterrubio a rechazar el contrato pero la Junta de Extremadura dice que va a tirar adelante como sin la empresa y bueno la agricultura extremeña como ya sabéis principalmente dedicada al regadío a la exportación pues también supone la exportación de agua en definitiva porque la exportación de fruta la fruta es agua con azúcar prácticamente el tomate toda esa exportación se habla de exportación pero que nunca nos olvidemos que estamos exportando el agua que nos falta en los pantanos ¿no? entonces bueno pues este este estudio dice que Extremadura exportó en 2001 6.000 hectómetros cúbicos de agua no todo es agua de de empantano agua azul que se llama si no es agua azul y agua verde la agricultura supuso 1.600 hectómetros cúbicos principalmente aunque no solo de agua embalsada es decir llevamos los camiones llenos de agua aunque no se vea y eso como digo va a condicionar la agricultura en Extremadura otro problema sobre todo en la provincia de Cáceres son los desembalses de las hidroeléctricas de Iberdrola principalmente que es la que está en Cáceres y en Badajoz ¿no? en verano es curioso yo he ido siguiendo la evolución de los embalses todas las semanas desde principios de año y en verano es curioso en verano hay pérdidas pero no hay ingresos porque no llueve ¿no? entonces no hay duda de las cuentas están claras el agua en los pantanos de Cáceres bajaba al doble de velocidad que las de la provincia de Badajoz cuando tienen 42% menos de población y 30% menos de superficie de regadío ¿no? eso es básicamente los desenvases de Iberdrola que tenemos en el pantano de Alcántara que lo controla Iberdrola que en el mes de octubre noviembre octubre de septiembre bajó 48 hectómetros cúbicos una absoluta barbaridad en pleno verano y bueno los datos de los embalses no muestran pues la colmatación de los pantanos ¿no? o sea cuando nos están diciendo que los pantanos extremeños tienen un 22% de agua ahí suponen que no ha habido que no hay colmatación ¿no? cuando todos los estudios demuestran que por lo menos hay un 5% mínimo que habría que descontar a las reservas de agua por todos esos sedimentos que se acumulan durante años esto está teniendo ya consecuencias este año muy importantes en la población ya no hablo de la agricultura que hablaré ahora Rivera del Fresno que coge agua del base de los molinos ha estado tan bajo que salía así con este color decían que era potable pero bueno bastante en fin al fin y al cabo han recurrido al reparto de agua embotellada ¿no? han recurrido a un pozo municipal pero estaba contaminada por nitrato así que han tenido que abrir un segundo pozo de tres vías de consumo solamente uno y nos usa del valle poco más o menos coge agua también de los molinos había el mismo problema para todos recurren a un pozo municipal contaminada por nitrato reparten agua a la población estos son el bando de Fuente del Maestre anunciándolo ¿no? o sea de Inojoza del Valle y en Fuente del Maestre pues algo parecido cogen agua del mismo embalse recurren a los pozos municipales el agua está contaminada por nitrato aunque dentro de lo permitido pero sale turbia y la gente está comprando agua embotellada ¿no? esto lleva ocurriendo en Extremadura desde principios de año en la comarca de Tentudía ya en el mes de febrero se publicaba en la prensa que se estaban mal vendiendo el ganado porque no tenían agua para beber y bueno pues el pantano de Alange que tenemos que tenemos aquí el regadío pendiente en Extremadura abastece a 100.000 personas 40.000 de los de los pueblos de alrededor de Alange y 60.000 de Mérida y bueno pues está actualmente en el mes de noviembre al 16% y según la prensa bueno pues tiene agua para suministrar a Mérida para dos años de aquí es donde se quiere extraer el agua para el regadío de tierra de barro que lo conocéis de sobra no os voy a hablar de él y de la presa de Villalba entonces bueno este estudio de la fundación nueva cultura del agua le dice en primer lugar que el proyecto del regadío tiene en cuenta el embalse de Alange como si estuviera al 100% por lo tanto dicen que solamente se le extraería de los 825 metros estos metros cúbicos entre comillas llenos se le extraerían 36 estos metros cúbicos que es solo el 4% como está el 16% de su capacidad con 114 estos metros cúbicos si le quitas 36 te quedas lo quedas al 9% por lo tanto un pantano no se seca o no es inútil cuando se queda al 0% un pantano es inútil cuando se queda a niveles tan bajos como estaba ocurriendo con el de los molinos que ya es una mezcla de barro prácticamente no hace falta que esté seco absolutamente entonces bueno esos 43 estos metros cúbicos le dice la fundación nueva cultura del agua que es el equivalente al consumo de 800.000 habitantes 800.000 habitantes en Extremadura es nada más y nada menos que el 80% de la población esto no solo ha ocurrido aquí ha ocurrido en Serradilla en Tentudía como digo bueno afectando a 100.000 personas este mapa el hecho yo todos estos pueblos son en el que ha habido diferentes problemas o restricciones todos los pueblos alrededor del embalse de Valdecaña la zona de Mirabel Serradilla Serradilla ahora hace poco acaba de levantar las restricciones casi nada todos los regantes de Orellana los regantes y del Zújar también yo soy regante de Zújar como digo las zonas alrededor del embalse de los molinos la zona de Tentudía o sea que van no solamente ya las restricciones se limitan al verano sino que se aumentan en el tiempo y en el espacio y bueno con reservas de 1995 al mismo tiempo batimos récord de exportaciones y mientras batimos récord de exportaciones los bancos de alimentos extremeños dicen que tienen existencias para mes y medio entonces es una agricultura un modelo agrario y económico que no alimenta la población extremeña este estudio acaba de salir ahora 38% de los extremeños se encuentran en riesgo de pobreza o excursión social como digo restricciones esta es la carta que nos llegó a nosotros 4000 metros cúbicos por hectárea que ha impactado no solamente a nosotros sino a Orellana como digo el impacto es que se ha reducido el 90% de la superficie cultivada de arroz el 51% la de maíz el 21% la de tomate los principales cultivos de regadío sin embargo el girasol ha subido de 8000 hectáreas a 24000 porque tiene menos demanda hídrica y también para paliar los efectos de esos problemas que nos han venido con la guerra de Ucrania que hubo un momento en el que los supermercados estaban desabastecidos de aceite de girasol entonces esto es una buena medida para fomentar el consumo interno como digo y voy acabando porque ya llevo mucho tiempo hablando esto ha afectado también por supuesto a la a la aceituna porque por la ola de calor que hubo cuando el olivo estaba en flor que la quemó si no hay flor no hay aceituna y bueno pues lo que estamos haciendo en general yo me incluyo aunque no aunque no sea las empresas agrícolas extremeñas pues es cambiar olivares de marco ya de marco intensivo como este que puede ser de un 5% aproximadamente pues por estas plantaciones estos deben ser almendros a un marco de 3,5 por 1,2 más o menos que aumenta el consumo de agua de 1.000 2.000 metros cúbicos hasta los 5.000 7.000 metros cúbicos por no hablar de los olivar superintensivos que duplica el consumo de agua y que a los 10 años aproximadamente hay que hay que cambiar la plantación entonces hay alternativas y aquí ya doy el paso a María hay agricultura menos dependiente de los insumos de los insumos externos como la agricultura ecológica en Extremadura somos ya 3.400 personas que cultivamos más de casi 109.000 hectáreas una agricultura sin esos fertilizantes químicos y esos pesticidas químicos que es más productiva y más eficiente tanto en el uso de energía y más productiva tanto en kilos por hectárea como kilos por unidad de energía utilizada no voy a entrar en estos estudios porque lo que me interesa a mí son los estudios boca a boca de la gente con la que yo hablo uno de los ejemplos es la viña Pago de los Balancines en la Oliva de Mérida allí al lado de mi pueblo 70 hectáreas de viña ecológica de secano producen entre 2.000 y 3.000 kilos de uva por hectárea con zonas puntuales de 4.500 hectáreas de kilos por hectárea las estadísticas dicen que en la provincia de Badajoz la media de viña sin ecológica viña convencional en secano está en torno a los 2.900 kilos y en la provincia de Cáceres a los 1.400 por lo tanto la ecológica está al mismo nivel no es menos productiva que la convencional además sin químicos sin agua con abono orgánico pastada a dientes por las ovejas que estercolan de forma natural pues esos 2.000 o 3.000 kilos que cogen aquí volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio esa relación que había antes de la agricultura con la ganadería que hacía que la parcela fuera más más sostenible ¿no? el modelo bueno los olivares vivos es otro es otro otro ejemplo ¿no? de olivares que tienen cubierta la cubierta es muy importante y seguro que María hablará de ella el suelo desnudo al final lo que hace es aumentar la evaporación del agua que se seque más ¿no? las cubiertas mantienen la humedad durante más tiempo esto es un caso en Cataluña de cubierta vegetal en hortícola esta tiene riego con acolchado ¿no? que se llama y sin laboreo además ¿no? por lo tanto favorece la estructura del suelo tienen intercalado lechugas con habas aquí están aquí también tienen una cubierta vegetal de beza billosa y están sembrando trigo aquí otros métodos yo voy enunciando métodos que se pueden combinar entre ellos no tienen por qué elegirse uno por otro cada uno según sus condiciones puede elegir uno u otro esta parte de la izquierda sin lablar sin lablar estos deben ser calabazas seguramente y está con labrado y con plástico esto es la finca ecológica también que tiene una producción igual a la convencional otra de las estrategias es la línea clave para cosechar agua para que el agua que entra en la parcela que cuando llueve no salga en un minuto sino intentar que salga en un año o en dos o en tres se hace con estos aparatos el uso de estiércol que reduce la dependencia de combustibles fósiles ejemplo de ganaderías que tenemos aquí en Extremadura en Bonal de la Sierra Mamacabra por ejemplo en fin diferentes formas de trabajar aquí diferentes medidas que palían todo este efecto del cambio climático como las cubiertas vegetales reincorporación de restos de poda que bueno que según este estudio son los cereales de invierno el olivar las subtropicales y los cítricos los que más reducen sus emisiones con estas prácticas y bueno pues según este estudio de Amigos de la Tierra con un modelo agroecológico y con un cambio en la dieta que disminuya el consumo de carne y aumente el consumo de verduras sobre todo verduras de producción local por supuesto y cultivos locales conseguiríamos un 99% de nuestra alimentación sea local dejar de depender de esos millones de hectáreas de otros países y conseguiríamos reducir un 84% los combustibles fósiles que se utilizan en la agricultura que es nada más y nada menos que el 20% de todo el combustible que se consume en España mundos nuevos aquí en Retamal de Llerena también otro ejemplo de ganadería regenerativa y bueno otra forma de reducir el uso de combustible como puede ser las cooperativas de utilización de maquinaria agrícola que en España hay 200 pero en otros países como Francia hay 13.000 el uso paulatino dependiendo de las condiciones de la parcela de la atracción animal y también es muy importante a la hora de favorecer la producción local también organizar el consumo el consumo desde supermercados ecológicos hasta el consumo en hospitales colegios como se está haciendo en muchos puntos de España aunque en Extremadura no y bueno pues en definitiva diferentes formas de adaptarnos a lo que tenemos encima porque ya hemos dicho que los combustibles fósiles son los que hay y cada vez hay menos y hay que ir pues tomando medidas para para ser cada vez menos dependientes de de todo de todo lo que nos viene de fuera tanto combustibles y energía como la alimentación toda la alimentación que se pueda producir en España va a favorecer a la agricultura española y a todo el país en general porque la va a hacer como digo menos dependiente de todos los combustibles fósiles que no tenemos básicamente que tenemos que importar entonces bueno muchas ideas muchos datos para que tengamos en cuenta no solo como está la situación a nivel regional sino a nivel mundial ideas que cada uno la puede utilizar según sus condiciones productivas y bueno ahora dejo el paso a María para que vaya desarrollando otro tipo de otro tipo de estrategias y nada muchas gracias por su atención ella es especialista en eficiencia hídrica bueno de cambio el sitio y en sistemas agroforestales de secano así que aprenderemos mucho de ella aplausos buenas noches como estamos parece como imposible que ante todo este escenario tengamos alternativas pero si realmente si las hay son difíciles de conceber me escucháis si ahí son difíciles de conceber porque porque en 50 años hemos perdido tres cuartas partes de lo que eran las tierras de Extremadura o sea lo que actualmente antiguamente o hace 50 años se consideraban tierras de clima continental templado ahora mismo son áridas o semiáridas eso es un problema de contexto ese es nuestro momento la cantidad de agua disponible como nos ha hablado el compañero es menor a la que estamos utilizando las políticas agrarias también como decían no favorecen ese cambio van por detrás de lo que necesitaríamos como comunidad y además o gracias a Dios o a la humanidad tanto particulares como científicos como ingenieros como agricultores en todo el mundo están aportando medidas de adaptación y de esos de lo que me gustaría hablaros hoy creo que es muy importante la inspiración y empezar a hacer cambios dentro de nosotros las predicciones que van a llegar esto ha sido un errorcito como hablaba el compañero falta de lluvia o en su defecto lluvias torrenciales la variación térmica para los que estamos en el campo es evidente en mayo está helando y en febrero estamos en tirante la aparición de plagas de insectos que no se conocían o que vienen de fuera eso es algo que cuesta mucho de resolver en una agricultura ecológica porque no puedes usar ningún tipo de químico y no sabes cómo solucionar el problema cuando ya la cosecha está lista falta muchísimo muchísimo alimento y semillas que sean viables ya nadie conserva semillas todos vamos a la tienda y compramos y eso nos ha hecho perder resiliencia como comunidad y nos ha hecho dependientes totalmente de un mercado externo que mañana puede costar el triple o 300 veces más de lo que pasa ahora tenemos el ejemplo de Venezuela como principal país productor no solamente de petróleo sino también de alimento que en el momento en que no puede pagar semilla empieza el hambre y el colapso el hambre en personas que vivían bien y estaban acomodadas no solamente en personas que ya pasaban hambre antiguamente y obviamente recordar frente en este contexto que cuando hablamos de colapso el colapso ya está aquí ya hay millones de personas en el planeta desplazándose porque ya no pueden vivir en el lugar en el que estaban viviendo o sea ya no tienen agua ya no tienen semillas y ya no hay mercado ya no llegan camiones porque no hay gasolina entonces tener en cuenta que ese colapso que a veces vemos tan lejano tan tan imposible en Europa es tan sencillo como que no hayan repuestos de piezas porque el país que las fabricaba no nos las envía pero para hablar de soluciones necesitamos primero cambiar la mentalidad y dejar de normalizar que este sea nuestro contexto este es el mapa de Badajoz en relieve hace cinco años cuando todavía no se habían aprobado ni la mitad de proyectos de regadío no se ve muy bien pero toda la zona de tierra de barros ya empieza a ser un desierto ya no hay vegetación autóctona ya no hay árboles por lo tanto ya no hay lluvia y cuál es el cambio que podemos hacer nosotros o nosotras como personas que no estamos en el campo pues lo primero es dejar de normalizar el monocultivo dejar de ver el campo como esto que vemos aquí dejar de viajar en auto por la carretera y creer que esto es normal que así es como se producen alimentos y que esta es la forma más rentable de producir comida ¿por qué? porque con este tipo de agricultura que estamos viendo estamos dañando el suelo y dañar el suelo significa que en vez de retener el agua y el CO2 lo que estamos haciendo es liberar CO2 y liberar el agua me voy a quedar de pie porque no me gusta la extracada la diferencia entre un buen suelo y un mal suelo es toda esta lista que si queréis la podemos hablar pero básicamente es que el sistema de alimentos no tiene ya nutrientes o sea una manzana que se comía mi bisabuela tiene la misma cantidad de nutrientes que nueve manzanas que nosotros compramos ahora y eso se debe a que hemos perdido nutrientes y calidad del suelo también está directamente relacionado con la cantidad y calidad de alimentos que se pueden producir por metro cuadrado es decir que si producimos brócoli en una extensión de monocultivo podremos producir menos que si estamos produciendo en un bancal por ejemplo en agricultura familiar con un suelo mucho mejor preparado siguiente cosa el cambio de suelo o este cambio de mentalidad realmente mitiga el cambio climático no es que podría es que lo hace es que hay millones de hectáreas en el planeta de bosques que dan de comer y además están favoreciendo que llueva más que la población tenga trabajo trabajo digno no trabajo de echar pesticidas en el que termina pringando es el que va con la mochila fumigando sino una agricultura que sea sostenible y que pueda favorecer la aparición de biodiversidad ¿por qué? porque en el suelo tenemos un cuarto de la biodiversidad mundial si nosotros en este momento disponemos de un 70% menos de suelo fértil en la tierra significa que nos hemos cargado casi un cuarto de la biodiversidad del mundo y eso puede tener graves problemas porque no entendemos todavía el ciclo de la tierra cómo funciona si no conocemos la microbiología no podemos entender la macrobiología tal vez eso de Darwin de que la naturaleza compite era mentira y ahora con esta crisis climática nos estamos dando cuenta que era mentira que tal vez la naturaleza funciona porque coopera y porque hay unos ciclos que hasta ahora para el ser humano eran invisibles para la vista además el suelo también retiene la materia orgánica y la transforma pero no lo hace sola esa transformación se debe a que hay microorganismos bacterias y virus que están trabajando no se pueden ver pero están ahí cuando estamos echando pesticidas herbicidas lo que estamos haciendo es matar esa vida en el suelo por lo tanto perdiendo la capacidad de retención de agua y de retención de nutrientes este control este control de plagas que hablamos siempre como con químicos o con spray también se puede generar en el suelo cuando tú tienes un suelo biodiverso en vez de competir con las plagas lo que haces es cooperar le da de comer a tu misma biología las plagas no se convierten en un enemigo sino en algo favorable para identificar los defectos que tiene tu suelo y por último podría llegar a amortiguar los cambios de temperatura un suelo descubierto y este verano lo hemos medido en mi parcela que no puedo hablar de otra la diferencia entre nuestra huerta y el campo de al lado labrado exactamente así era de 30 grados un campo sin árboles cultivado de cereal y pastoreado por vacas en verano estaba este verano a 65 grados al lado en la misma parcela nada más que lo separa una alambrada y un cambio de mentalidad teníamos un suelo a 35 en un día de 45 grados de afuera ¿por qué? porque el suelo está trabajando y no está descubierto y muerto otra medida o otra solución es empezar a diversificar por eso hablamos de soltar esa idea del monocultivo como lo más eficiente y lo más rentable ¿por qué? porque ante esa incertidumbre de plagas y de posibles hongos bacterias que vayan a aparecer cuando la temperatura de nuestro planeta empiece a subir si nosotros hemos especializado nuestra explotación en un solo cultivo lo que estamos haciendo es perder resiliencia y si nuestro cultivo falla nos quedamos en pelota sin capacidad de salir al mercado y sin poder sostener ni siquiera sin comer y otra cosa muy importante es que el agricultor como decía Yugi hace 60 años tenía soberanía alimentaria en este momento un agricultor con 100 hectáreas cultivadas no tiene soberanía alimentaria tiene que vender lo que produce para después comprar alimentos aquí en Tierra de Barros producimos vino para exportar mientras tanto que vamos al supermercado a comprar patatas que vienen de Sudamérica cuando en nuestra tierra se pueden dar las patatas el maíz y todo lo que compramos otra medida súper importante es la cobertura de suelos aquí está muy chiquitito pero cubrir el suelo no solamente significa cubrir el cultivo con paja para ir a soluciones más prácticas sino también cubrir el suelo con árboles los árboles son los que realmente regulan el clima y generan un 40% de las lluvias del planeta si cada año tenemos menos vegetación cada año habrá menos lluvia por lo tanto las coberturas de suelo o las diversificaciones de cultivo entenderían sistemas integrados de producción en los que tenemos hortaliza pero también dejamos crecer maderables frutales y árboles nativos para que la fauna y flora silvestre puedan seguir existiendo y no convirtamos la agricultura en algo que destruye la naturaleza sino al contrario sistemas de comida o de producción de alimentos que también fomentan la aparición o la conservación de la biodiversidad aquí viene aquí viene otra medida perdón perdón que ya nos ha hablado Yuji un poquito que son las líneas clave aquí tenemos un pequeño ejemplo de que significa la línea clave que no tienen más que ningún otro secreto que trabajar con la topografía cuando nosotros tenemos una parcela cultivable en vez de sembrar lo que nosotros queremos lo que idealmente deberíamos hacer en este momento de crisis climática es plantearnos para qué o qué disponibilidad tiene mi tierra en agua y esa agua no solamente es hacer un pozo y succionar agua sino a largo plazo cuánta agua puede retener mi terreno con la precipitación anual que hay en mi territorio para eso se ha inventado la línea clave para lugares en los que no hay disponibilidad de hacer pozos se trabaja haciendo pequeñas tranjas que lo que hacen es que no se pueda arrastrar el agua sino que se contenga lo máximo en el terreno eso que va a favorecer que si tú tienes un cultivo diversificado tus árboles van a tener agua durante el otoño y aunque vengan veranos muy muy secos van a poder conservar las raíces ¿por qué? porque van a tener el suelo cubierto y van a tener agua este es un ejemplo en naval moral no se ve muchísimo pero han hecho un sistema de manejo holístico que ahora lo veremos y en esta parcelita chiquitita aplicaron este sistema de línea clave y si os fijáis la diferencia entre todo esto y esto sin siquiera cambiar la siembra solamente con hacer las líneas claves ya empieza a estar verde en verano esta sería una de las técnicas a gran escala también de la línea clave alguna pregunta alguna sugerencia vamos bien voy muy rápido si 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 la hay Y también cada vez hay más topógrafos que se han dado cuenta que esta también es una línea de mercado y que están dedicándose no solamente a hacer catastros, sino también a hacer levantamientos y sacar la línea clara. ¿Es una técnica que se puede considerar cara o es dentro de lo que está hablando? No. Creo que lo más caro es que te lo hagan. O sea, la mano de obra o de combustible, si es cara, porque la marginaria está subiendo, el diseño no. También es cierto que en función de la pendiente que tú tengas, va a cambiar o va a ser más costoso o menos. Si tú tienes un terreno que necesita muchísima línea clave, es distinto a si tienes un terreno plano en el que tal vez no sea lo más cómico que hacer líneas claves, sino charcas de infiltración. Es también importante y entra dentro del diseño clave, de línea clave, el tema de los embalses y de las charcas. Recuperar las charcas es súper importante. Por ejemplo, en nuestra parcela lo que ha pasado es que al hacer una charca, el pozo artesanal se ha recuperado. Porque el agua, en vez de lavarse, se quedaba en el terreno. Y poco a poco, un pozo que llevaba cuatro años seco, en un verano seco, ha recibido agua. Por otro lado, el diseño permacultural. De la permacultura no se habla y es una técnica, una disciplina que lleva 40 años funcionando en el planeta. Hay personas con franjas de permacultura en todos lados. Y básicamente la permacultura habla de cómo crear una cultura permanente. ¿Qué significa permanente o por qué se habla de agricultura permanente? Porque la agricultura o el modelo económico que estamos siguiendo no es perdurable, no es sostenible y por lo tanto tiene una caducidad y terminará en algún momento. ¿Qué propone la permacultura? Enseñar espacios de vida humana que sean residentes tanto a las incertidumbres climáticas como a la conservación de la biodiversidad. Y que mientras tanto genere empleo, salud a las personas y una repartición equitativa de los recursos. Para que eso se pueda dar es súper importante y por eso está en el título también la palabra diseño. No podemos llegar a un campo y decirlo. Aquí voy a sembrar aguacate, como se está haciendo en España. ¿Por qué? Porque aquí se da el aguacate. Bueno, si yo quiero sembrar aguacate tendré que ver de dónde viene el aguacate, cuánta cantidad de agua necesita ese aguacate y cuántos aguacates puede tener mi tierra. A lo mejor sí puedo tener dos árboles de aguacate, pero no 500. Entonces, sí podemos empezar a tropicalizar nuestro clima porque cada vez tenemos más calores y menos heladas, pero no significa eso que podamos sembrar monocultivos de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a largo plazo esa decisión que yo estoy tomando sobre mi tierra, que me da un efecto inmediato sobre el bolsillo, está perjudicando a toda la comunidad. ¿Cómo? Expulsando CO2 y despilfarrando agua que no falta. Siguiente cosa, el manejo holístico. Aquí en Extremadura tal vez una de las acciones más importantes que se puedan tomar. Más que agricultores en Extremadura hay ganaderos que también se dedican a la agricultura para alimentar a sus animales. Esa agricultura es completamente ineficiente porque necesita maquinaria para sembrar, para labrar, para cosechar y después para desplazar esa cosecha hasta el animal. Bueno, cuando el animal está diseñado por naturaleza para comer del mismo suelo y todo ese proceso de combustible se podría ahorrar en un sistema de manejo holístico. Holístico suena un poco hippie, suena un poco fuera de lo que conocemos como agricultura, siempre tan técnico, tan propio de los ingenieros. Es importante esta palabra porque contempla por primera vez la vida del ganadero en la explotación. Cómo quieres vivir y cómo quieres que vivan tus animales y cómo quieres que esté la tierra después de que tú la hayas trabajado. Eso es holismo, es hablar de todo el contexto. Este manejo holístico, se ve fatal, lo que hace es volver a imitar los procesos de la naturaleza. Es decir, si la vaca es un animal rumiante que antiguamente vivía en manadas de 300 individuos pastoreando y se desplazaba porque tenía depredadores, este animal jamás estaba más de dos días en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque tenía depredadores. Eso generaba una regeneración en el suelo súper importante. ¿Por qué? Porque los animales permanecían unidos en rebaño para estar protegidos de ese depredador y cuando había un ataque o lo que fuera, salían corriendo. Eso generaba un arado natural también de la tierra. Cuando nosotros agarramos a los animales y los estabulamos, hemos roto ese proceso. Ni les dejamos estar en manadas, que son los que hacen un abonamiento rápido de la tierra y además los dejamos demasiado tiempo en el lugar. Por lo tanto, en vez de ayudar a la tierra, lo que hacen es compactarla. Entonces, la madería que actualmente es uno de los mayores problemas de crisis climática, solamente cambiando su forma de manejo, podrían ser una de las soluciones ante este cambio que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando las vacas, en vez de estar en 100 hectáreas, están en 2 y dentro de 3 días cambian a otros metros y dentro de 4 días cambian a otro metro, ¿esto qué podría beneficiar a la población? Primero, que está generando empleo. Segundo, que las vacas van a estar más parecido a su estado natural. No van a tener que comer pasto comprado ni generado con toda esa cadena que hemos soldado de gasoil. Y eso genera también en el propietario de la explotación una reducción de gastos. Por lo tanto, el precio de la carne podría no subir y ser competitivo en este territorio. Además de todos esos beneficios sobre la economía del ganadero, también con este manejo ya se han estudiado más de un millón de hectáreas. Entonces, va cambiando, va cambiando, va cambiando, que a mí se ve poquísimo, pero pasamos de una tierra súper erosionada en la que se va a comer a la vaca con paja comprada a un pastizal completamente sano porque se ha recuperado gracias a este proceso que estábamos hablando. ¿Alguna pregunta más? Y para terminar, me gustaría recalcar esta frase y es entender que aunque vengan tiempos difíciles o se venga un colapso o se vengan crisis, al final para que pasen cosas distintas hay que hacer cosas distintas. Y una de las experiencias más bonitas que actualmente están pasando en España es que una comunidad de agricultores y ganaderos se han unido y están restaurando un millón de hectáreas en Granada. El proyecto se llama Albelal. Tienen ahora mismo desplegado muchísimas acciones, entre otras, un banco de maquinaria con el que están restaurando ecosistemas, están enseñando a las personas a cómo diversificar sus cultivos y están reforestando todo el altiplano estepario para que las lluvias del norte puedan realmente regar las tierras del sur. Parece una utopía, pero en menos de siete años han sembrado más de un millón de árboles, personas como nosotros, como tú y como yo, que se han organizado. Y al final, para combatir una crisis, lo único que hace falta es la organización. Y si no nos organizamos ahora, nos organizaremos cuando tengamos la necesidad. Pero, aunque parezca que hubiera un colapso, realmente en nuestras manos está que haya un cambio de paradigma y que la agricultura y la ganadería empiecen a ser una solución y no un problema. Y también, si no sois ganaderos ni agricultores, la manera en la que podéis apoyar este cambio es comprando carne y verdura y productos locales de ganaderos agricultores como Alejandro, que lo tenemos aquí, con su huerta en Feria, que está vendiendo en su cooperativa, en una cooperativa de consumo. Tenemos también a Mamá Cabra, que es de quesos. Tenemos a Remedios, comprándole la leche en zafra a un ganadero de su ciudad, de su zona. De esa manera podemos cambiar y combatir la crisis no solamente ecológica, sino también social y de estupidez actual. Muchas gracias. 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 ¿Tenía alguna pregunta? Reflexión. ¿Estáis dispuesto a dar un poco de... ¿Sembrando agua? Sí. ¿Me va a ver? Sí. ¿Sembrando agua es un proyecto que surgió cuando me vine a vivir a Extremadura y la situación realmente grave que vive el clima semiárido? Es un proyecto en el que tratamos de brindar soluciones a otros productores y familias que quieren mejorar su soberanía alimentaria y también que no tienen acceso al agua. Bueno, hacemos línea clave, diseño de línea clave, hacemos diseño de diversificación de parcelas y también formamos en un aprovechamiento de plantas medicinales, cultivos orgánicos y ahora mismo me has cogido un poquito así, pero gracias por presentar. Somos personas de diferentes lugares, de diferentes edades y estamos tratando de generar soluciones principalmente que sean rentables. Esa es nuestra principal dedicación, que si vamos a hacer una transformación en la parcela, la persona que lo implementa esté ganando dinero y no lo haga por amor sino también por productividad porque no se puede hacer un cambio real si no podemos vivir de ella. Así que estamos en eso. Gracias. Yo quería preguntaros una cosita, obvia ya después de lo que habéis contado, pero si pasamos por encima y no menos importante, el tema del apoyo político, no el apoyo. Esto es una realidad también, que es necesario también este planteamiento educativo y luego llevarlo a hacerlo fácil a la hora de cómo, el cómo, ¿no? Esto es así, pero el cómo. Llevarlo ya a la tierra, lo que hemos dicho, ¿no? Ponerlo en la tierra y vosotros que estáis en eso, ¿no? Como esta realidad. Pues es muy difícil y me encantaría que también contestes tú. Pero una de las cosas más sorprendentes es que el Ministerio de Agricultura todavía no contempla un policultivo como algo que tú puedas declarar. Favorece, por ejemplo, a mí no me dan ningún tipo de ayuda porque solamente tengo dos hectáreas y porque no le especifico qué quiero sembrar. Tengo que decidir entre cereal, frutal, agustivo. Podría plantearme un cultivo mixto, que aquí en Extremadura nada más que se contempla olivo y viña, pero no existe, ninguno de estos conceptos que acabamos de hablar están ahora, o sea, son conocedores dentro del Ministerio, por lo tanto si tú quieres darle alta una explotación como es una granja autosustentable, que tenga gallinas, que tenga huertas, que tenga huertas, pues no se puede. No se puede, te tienes que buscar la vida y hacerlo de maneras alegales, porque realmente no hay una ayuda para pequeñas explotaciones. Mi vecino que tiene 50 vacas de su padre, le ha recibido 300.000 euros este año para darse de alta como ganadero, pero ya traía una trazabilidad, ya tiene unas tierras, ya tiene todo, pero bajo el mismo modelo y sistema. Es complicado, y creo que el cambio tiene que partir, sí de los políticos, pero principalmente de la población, de las personas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que empiecen a hablar de esto, a hablar de la importancia del suelo, que vayamos de Mili a Zafra y no sea normal el paisaje que haya a nuestro alrededor, porque si eso no se denuncia entre el ministerio como un ecocidio, que es lo que está haciendo, poco podemos hacer desde una granja de dos hectáreas. Y no sé cuál es mi perspectiva. Sí, no, me refiero contigo. Yo, a nivel burocrático, digamos que no hemos tenido muchos problemas, estamos aquí dentro de la operativa activa, y ellos son los que se encargan de papeleo, ¿no? La demanda de agricultura ecológica es certificada por la Junta de Extremadura. Pero sí es verdad que, digamos, la Junta de Extremadura, como el gobierno, y las personas responsables, técnicos responsables de la agricultura, tienen una mentalidad, porque son al fin y al cabo quienes han manejado la agricultura desde el inicio de la democracia y los que han llevado una agricultura diversa hacia los monocultivos, ¿no? Y su cabeza también es un monocultivo. Por tanto, cuando plantean una cosa diferente, directamente no se dejan, porque no caben en las legislaciones que sean... o en la interpretación que hacen de la legislación, porque muchas veces la legislación es flexible o interpretable y cada uno, según su opinión personal, lo interpreta de una forma u otra. Entonces, al fin y al cabo, son los responsables de gobernar la agricultura. Y como te hablo de esto, te hablo de las políticas agrarias, de la PAC, etcétera, etcétera. Ni esta señora, ni yo, seguramente aquí el compañero tampoco reciba ni un duro de la PAC. Y estamos haciendo agricultura que... Eso, agricultura, yo ve, vendemos a las familias. O sea, alimentos saludables, cuidamos la salud de las familias extremeñas a través de los productos saludables. O sea, estamos haciendo un bien a la sociedad extremeña, ¿no? Además de cuidar el suelo, para que las generaciones futuras puedan seguir cultivando, ¿no? Y no nos dan ni un duro. Y no lo quiero tampoco. Pero lo que tampoco quiero es que la gente que está contaminando los suelos, contaminando el agua y matándonos por alimentos químicos, se lleven millones y millones de euros, porque son millones de euros, y les paguen por tener la tierra, que además la principal vía de acceso a la tierra en este país es la herencia, lo cual, en ese informe también de la COAS que decía antes, que se juntan las dos cosas. La principal vía de acceso a la tierra es la herencia y el principal problema de acceso a la agricultura es el acceso a la tierra. ¿Por qué? En fin, la PAC facilita, porque la gente no quiera soltar la tierra, que te den dinero mientras más que ahora tienes mejor, y se podría redistribuir. Vamos, no he hablado de cómo está la PAC en Extremadura y los cambios que han hecho para la PAC del nuevo ciclo, pero dan como a los productores que tienen más de 10 hectáreas, le pagan la hectárea entre 2, 3, 4, 5 veces más que a los que tienen menos de 10 hectáreas, dependiendo también del tipo de comarca y área en la que estéis, porque es su definición de agricultor profesional. Nosotros no somos agricultores profesionales, somos... Américos. Américos. En fin, somos... Américos. Aprendices, ¿no? El profesional es el que tiene su trastor y 100 hectáreas. Y... Y... Bueno, por ejemplo... La cuatro pases con el trastor al año y ya está. Desde, por ejemplo, desde el proyecto Albelar, sí que tienen un equipo que se está encargando de gestionar esta parte, porque se encontraban que había muchas familias que se estaban yendo a vivir al altiplano, porque obviamente todo este rebomborio ha creado mayor vida en los pueblos, que la gente de la cinta se vaya a criar a sus hijos de la montaña, pero llegan a la montaña y se dan cuenta que una agricultura familiar no es apoyada. Y tú venías de la ciudad con el mensajito de que van a apoyar al joven agricultor y te pegas una hostia porque el joven agricultor no deja de ser un heredero que tiene ese acceso a la tierra. Pero yo repito que el cambio no puede venir de arriba. No va a venir de arriba porque no interesa. El cambio tendría que venir de abajo para que realmente sea efectivo y realmente no venga cualquiera y efectivo. Porque lo que estamos proponiendo es absolutamente revolucionario. Se carga al uso del gasoil, se carga al que te vende el tractor, se carga al que te vende medicamentos, se carga al que te vende pesticidas y compites contra industrias que mueven demasiado dinero en el planeta. Entonces, de repente, proponerle al Estado que lo haga diferente, pues sería a lo mejor enfrentar al Estado a algo que no está dispuesto a asumir. Claro, por eso decía, ¿no? Que es importante también, ¿no? De hecho, puntualizarlo con los niños. Porque da como una fuerza a que no hacen nada o no hacen nada. O lo hacemos o lo tienen en la fruta. Claro, sí, me ha hecado como año o día pasada y me ha detecido. Yo, con lo de tratar bien al suelo, a ver si lo he entendido bien, lo que has expuesto, creo que entonces llevamos años y años maltratándolo porque yo soy hija de agricultor, de pequeño agricultor, y yo siempre he escuchado a mi padre, es verdad que antes se trataba mejor porque no se echaba tanto festeji, las niñas y no se curaba tanto porque no había tanta enfermedad, pero siempre he escuchado a mi padre cuando recogían la uva, que tenían que cortar los salmientos y después quitar todas las limpitas porque tenía que ser un campo solamente con la vi y todo limpito. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Entonces, claro, es como para que se vea bonito, ¿no? Que yo me acuerdo que yo pasaba con mi padre y decía, madre mía, cómo tiene la viña. O madre mía, cómo tiene ese. Si lo viera, su padre, cómo no tiene... Entonces, es una cosa que hay que ir cambiando porque mi hermano, por ejemplo, que es seis años mayor que yo, no es muy mayor tampoco, pero como mi padre siempre ha dicho que tenía que tener como la tierra bonita, lisa, sin ninguna hierba y creo que entonces que llevamos décadas y décadas y décadas y décadas maltratando esto porque lo que queremos es ver un campo bonito. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, habría que cambiar todo eso y decirle, no, no, si es que tiene que haber hierba para que al final pase lo que sea. Hay una diferencia muy grande entre los agricultores que se criaron de niños con la atracción animal y los que ahora ya son viejos pero se han criado con esta agricultura del tractorcito. Y viene... A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las mujeres con el pelo. En el anuncio de la tele, la mujer que te está vendiendo la depilación ya no tiene pelo. ¿No? Pues lo mismo ha pasado con los herbicidas y la tierra. Ellos te venden que el cambio tiene que estar limpio y depilado. Entonces, para que sigas comprando porque la naturaleza siempre va a sacar otra hierba. Al suelo no le gusta estar descubierto, siempre van a salir hierbas. Pero tú siempre vas a estar comprando glifosato. Igual que te estás dando pelo constantemente y siempre te vas a estar depilando, pues es un poco parecido, por lo menos desde mi parecer, como mujer y como agricultora, siento que nos han vendido esa imagen por los dos lados, tanto a la tierra como a nosotras. Esa imagen de belleza inalcanzable que siempre estás comprando, comprando. Así es. Y algo cultural, totalmente, que hay que ir cambiando y que es también generacional. Un padre, que será de la edad de mi padre, 70, 72 años, nacieron en los años 50 después de la Revolución Verde, son los que tienen el suelo como mi padre tenía de olivar, que se podía uno chuparlo si hacía falta, entre comillas, porque no había nada de hierba, ¿no? Pero sus padres, nuestros abuelos, sí que tenían, hacían agricultura de otro tipo, entonces ha sido un cambio generacional. De hecho, mi padre, recuerda que cuando era chico, iba a la viña, salventar, etcétera, de royer, bueno, estaba todo el tiempo, toda la vida en el campo, decía que si empezó a echar productos y empezaron a aparecer la plaga, entonces, a partir de ahí ya cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los ansias, como él dice, los ansias que querían salir cada vez más, echaban sus productos y ahí, eso fue lo que desequilibró el ecosistema y desde entonces, cada vez más. Entonces, cultural, y bueno, aquí estamos otras generaciones también, y como he dicho, somos registrados, 3.000 personas, porque hay mucha gente más tiempo sin estar registrados, sin hacer ahí una clínica certificada, digamos, y bueno, ahí tenemos, está ahí empujando y avanzando. No, nada, yo, es que es un poco lo que es, que es cultural, que yo alguna vez he hablado con un agricultor que además te saca en años y evidentemente, con el respeto que hay que tenerlo a una persona que más mayor que tú es que en principio tiene más experiencia, pues, tampoco puede ponerte en plan o noche, esto es así, 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 porque tú, es tú que sabes, y es lógico, porque no da toda la vida en eso, pero cuando se lo pones muy fácil en el sentido de alguna vez has ido por un campo temprano y te has llenado las botas de agua sin que haya llovido, el propio rocío de esa condensación, eso no te habrá pasado nunca en un sitio donde has eliminado toda la cubierta vegetal, ¿no? Entonces toda esa agua, toda esa precipitación pasiva no está yendo a la tierra y aun cuando se lo explicas así y te das cuenta de que lo está entendiendo y que te dice hostia, pues es verdad, claro, pero da igual porque es algo cultural, es como lo tengo que tener curiosito, ¿no? Tengo que tener la puerta de mi casa la puerta de mi casa y mi campo tiene que estar limpito, o sea que ni siquiera entendiéndolo de una forma racional son capaces de decirte, oye, pues sigue la poeta, no, no, es que va por encima, va más allá de eso. Y bueno, y os estoy refiriendo lo difícil que es montarte en un plan comercial, ¿no? O sea, dedicarte a ello, ser agricultor, sacar productos, pero incluso yo creo que a un nivel de simplemente quiero cambiar un poco mi modelo de vida, de cómo yo vivo y en lugar de vivir en un piso, en una ciudad, me quiero ir al campo a vivir, hasta eso me parece bastante complicado. Admiro mucho a la gente que incluso está ahí consiguiendo retabilizarlo incluso, porque ya solamente irte al campo a vivir y encontrar un sitio donde, no sé, tener un huertito, tener unas plantitas solares, tener tal, para eso incluso ya hace falta tener pasta, no todo el mundo tiene acceso a eso, o sea, incluso el querer dar ese paso está solo para algunos que pueden. Por eso es tan importante tal vez que nos organizemos, porque son los no podemos, pero en comunidad sí. Claro. y sobre todo también, y hemos hablado poco de eso, pero empezar a hablarte de crecer, o sea, tal vez no necesitábamos tanto para ser felices, tal vez no hace falta tanta energía para estar bien. O sea, el móvil, si lo usas todo el tiempo, necesita tres cargas de batería, si no lo usas, puedes estar cuatro días y cargarlo una vez. Si tienes millas de grupos que te van chupando batería y eso, hasta que no tienes una placa no te das cuenta de lo que gasta. Y también es, es importante tal vez empezar a plantearse, aunque no tenga dinero para irme, que estoy consumiendo en el día a día, porque obviamente para llevar la vida que, pues tanto que lleva Alejandro como que está llevando yo como que está llevando Tuyi, se requiere una renuncia. O sea, obvio, es más cómodo vivir en la ciudad con todos los privilegios al lado, con la tiendita al lado, con un sueldo estable, pues sí, es más cómodo. Pero hay quien siente una responsabilidad por encima de esa comodidad y creo que ahí es donde está el llamado. Y somos, creo que estamos, todos los que estamos aquí dispuestos a compartir todo lo que hemos hecho, lo que nos ha funcionado, lo que no. Y al final, por ejemplo, en mi caso, el hecho de atreverme a vivir de otra manera es porque he visto muchas personas antes viviendo de otra manera y eso a mí me ha inspirado. Y creo que es un poco el papel que tenemos ahora, ¿no? Como agricultores y agricultoras demostrar que una vida en el campo puede ser digna, porque venimos de una cultura en la que el campo no da dinero, no es digno y es sinónimo al hambre y a la escasez. Entonces, cambiar eso, ojalá tengamos tiempo culturalmente y no nos obligue a un golazo. Yo quería un poco tomar esto de los bonos cultivos y tal. Vamos fuerte, diguito. ¡Cállate! Mi abuelo, recuerdo que mi madre contaba mucho una viña que tenía la mejor de cegra a la mejor. Entonces, la viña tenía melones, tenía melos gotones, tenía membrillos, tenía un espíritu baleado, ¿no? Y después ya, estas más que ya las operativas, yo quería decir, que el monocultivo está también muy impresionado por la comunidad y los tecnócratas. Es decir, ya los agricultores van, el perito, abrícola de la junta y dicen, tienes que poner esto, tienes que hacer esto. Y a veces ya ni saben muy bien ellos cómo tienen que ir y ejerce también mucha presión la comunidad. Es decir, uno que va a esto que sabe, el cambio a la espaldera, la poda en Buyo, la poda en no sé cuánto, ahí ha habido mucha crítica porque mira este que poda así, por eso lo ve a Aram mucho también, como tú decías, mira qué fea tiene la viña, es sinónimo de no laboriosidad y una cuestión que se me ha venido a la cabeza también porque con quien trabajaba el año pasado era un pez gordo de la Consejería de Agricultura es que, como tú decías, que tienen la cabeza monocultivo, es que muchos de los tecnócratas son pertenientes y entonces el círculo se cierra en ellos mismos con sus subvenciones y realmente no les interesa la tierra ni el agua ni el agua evidentemente, ¿no? Viene también que es el dios de, aparte de eso y otras cosas, de la propia universidad, de los propios conocimientos que le han impartido en la universidad, de cómo se transmite la información y qué información se transmite y qué forma, o sea, es todo, toda la estructura es monocultivo desde los responsables políticos, los responsables educativos, universitarios en este caso, etc., ¿no? Yo dudo mucho que en las escuelas de ingenieros agrícolas se hable de permacultura, de agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, maneno holístico, línea clave, lo dudo mucho. Entonces, claro, te sacas la carrera, te haces las oposiciones, eres responsable de la comarca de Tierra de Barro, de agricultura y ganadería y aplicar lo que te han enseñado, básicamente. Entonces, también, desde los docentes habría que hacer ahí un trabajo importante desde la docencia, desde las universidades, no solo desde los colegios, también, pero también desde la universidad. O sea, que el docente no es currante, el docente. Pero se tiene que formar en este nuevo para marcar este caso que tiene que tener en su cabeza una visión amplia de la forma de trabajar la Tierra. De que seguir formando. Y algunas veces la universidad hace cosas interesantes, pero tampoco tienen un efecto sobre la población, porque en Extremadura se ha descubierto uno de los hongos que retienen más agua en el suelo del planeta y en San Terá. Primero, como la científica era una mujer, ya cuesta que la publiquen, ¿no? Y además, como era en Extremadura, pues ya menos importante todavía. Y es algo que es relevante para la vida de muchísima gente que se podría estar haciendo en las granjas, pero bien, ¿quién puede aplicar un estudio de universidad a la vida cotidiana? O sea, se ha roto también ese nexo, ¿no? Entre la academia, la población y el productor. Y entonces, la academia está dictando a los dos qué consumir y al otro cómo producirlo. Cuando ni tiene la experiencia ni tiene la capacidad. Entonces, es un cambio importante el que hay que hacer. Sin embargo, creo que ya son muchísimas las personas que lo están haciendo. Entonces, ya no es como hace tal vez 20 años que la persona que te hablaba de línea clave no tenía resultados de línea clave. La persona que te hablaba de permacultura no tenía sistemas eficientes y sostenibles de vida. Ahora mismo sí, ahora mismo ya hay granjas de permacultura que tienen 40 años que producen por hectárea muchísimos más kilos de comida que cualquier monocultivo. Y encima diversificado. Pero hace falta por el traspaso también ese registro y yo creo que el arma actual de transformación es YouTube. Es una academia online, gratuita, abierta, en la que puedes acceder a un montón de conocimiento y eso está despertando muchísimas personas. Tal vez no cambiará la universidad o todo eso, pero sí hay otros canales de los cuales podemos aprender que están ahí, que son gratis y que aportan soluciones. Las tierras se centen a poca gente. Entonces, ahí está el tema en realidad. Yo estoy en un medio de lo que pasa. A nivel comunitario, a pequeñas producciones, alguien ha apuntado por ahí que pasó una pequeña producción que no había esta tabla. Y bajo el marero no tenemos pasta. O sea, nos haría en la nevaja para cortar el pescado y el día para hablar rápido. Pero quería contar una cosa también, si me permitís. Habéis hablado y aquí no podemos dejar de hablar del proyecto de regadío. Hace años, ya hace años que están diciendo que se están secando las viñas de tal y cual que si no puede de que no sé cuánto. Pero o sea, y eso quien trabaja la tía no lo sabe. Y depende de la moto del regadío sabiendo que no hay agua y las cabezas empiezan a funcionar como los duros a dos pesetas o no sé qué lo que pasa. Pero la reña está, la gente está haciendo la comunidad de regantes y aportando cuotas y se están expropiando tierras y agua no hay. entonces no sé qué milagro que es lo que ocurre ¿no? Lo plantea todo el mundo ¿eh? Es decir, hay gente que habla hay una forma de cultivar que produce agua y no sé cuánto y hay otra reña que dice mira, te vamos a dar agua hay una comunidad de regantes que tienen muchísima tierra porque han acaparado muchísima tierra pero ahora son cuatro entonces ¿qué pasa? Esos cuatro creo que tienen más voz que 200 agricultores que tienen muy poquita tierra entonces por ahí yo creo que viene yo creo que igualmente no hay agua en tierra de barro no creo bueno, no creo en lo que hemos estado y además hemos estado hablando con ellos no están todos de acuerdo es más hay más personas que no están de acuerdo pero tienen menos tierra que los que se están de acuerdo eso ha surgido después pero el problema se acaba cuando se acaba el agua en la última charla que tuvimos que fue exclusiva de el regatío yo hablaba con uno de los agricultores que estaban a favor de el regatío y además adentro de la comunidad del regante y me decía que era un chollo lo que le cobraban por la caridad regal y así vale es que es un chollo pero un chollo si tú vas y le das al bifo y te sale agua pero si tú vas y le das al bifo y no te sale agua no es un chollo y además es que lo que hablamos antes de que me lo converga le eché en un momento la cuenta del agua que tenemos entre el embalse de los molinos y el embalse de aranja y el embalse de Villalba y utilizando el agua de los tres pantanos tendrían para regalar el tierra de barro dos años y yo un poco o sea si no llueve y tiene nada más que para dos años para vosotros nada más ¿cómo vais a regar? es que no han garantizado el agua pero sí, vale te han garantizado el agua sí, vale pero si no hay está hecho verá no, el regalío ha sido resumiendo inviable una palabra inviable inviable sin apellido no estoy hablando ni inviable económicamente ni inviable ambientalmente ni ambiental ni inviable en términos de rentabilidad productiva es inviable básicamente todos los datos lo dicen yo no estoy dando mi opinión estoy dando lo que dicen los datos les he mostrado los datos del agua que hay en los embases extremeños cada año cada año cae entre el 4 y el 5% de las reservas de agua con el consumo de agua que hay la falta de lluvia como nadie hace nada como hablábamos antes de los políticos nadie hace nada para solucionarlo nadie hace nada para decir tenemos este agua y hay que repartirla equitativamente y gastar lo que reponen los embalses porque si no el año que viene volveremos en otra vez 5% menos del agua llevamos 10 años por decir una fecha en el que cada año baja en la reserva de agua un 5% lo hemos visto en los datos los datos no son ni de derecha ni de izquierda los datos son apolíticos entonces si hoy a día de hoy tenemos un 6,5% menos de agua que hace 12 meses que fue antes de ayer porque ha llovido menos lo normal es que perdamos entre un 4 y un 5% pero como la crisis climática cada vez más grave y cada vez llovido menos estamos cada vez perdiendo más agua eso no lo dicen en un partido político lo dicen las estadísticas entonces el año que viene por esta fecha el embalse de alange hemos dicho que está al 16% no hace falta tener ningún doctorado para saber que el año que viene por esta fecha el embalse de alange está al 11% al 11% el regadío le quita un 9% un 6% por lo tanto si a 11% le quitas el 6% queda al 4% entonces podrán regar pero esas 100.000 personas se quedarán sin poder beber agua o comprándola hasta que el agua que se compra que se saca de los diferentes apuíferos que hay en diferentes zonas se sequen también entonces ya no se pueden beber ni el agua ni el agua de los pantanos ni el agua embotellada entonces por no hablar de los 30.000 módulos fotovoltaicos que quieren poner que se están encareciendo los materiales cada vez más por el momento que cada vez son más escasos porque todo el mundo quiere poner paneles fotovoltaicos en su casa y no hay paneles fotovoltaicos para todo el mundo por no hablar de lo que costará el transporte por no hablar de lo que costará las obras hemos visto ya que la empresa adjudicataria de Monterrubio ha rechazado las obras porque no le sale rentable entonces sin apellido el regadío es un diablo dentro de dos años que es pasado mañana el embase de Alange por las mismas cuentas si le quitamos el 12% el embase de Alange estará al 4 o al 3% dentro de dos años y en dos años no se han hecho la obra del regadío dentro de dos años sin regar sin regar sin regar si el regadío del tierra de barro se ponga en marcha dentro de dos años ha perdido el 10% si tiene el 16% tiene el 6% entonces luego pasa como ha pasado en el embase de los molinos que no está seco si tú la trabisa te moja pero es barro y no se puede beber entonces es que no hace falta y yo entiendo que la gente quiera regalos pero una cosa es la voluntad de una persona y otra cosa es la realidad pero es que por ejemplo el pantano de Alange ha producido este año en lo que llevábamos de año más energía hidráulica que el año pasado porque ese tipo tiene un 2% de la historia porque están tirando agua para producir para producir electricidad por medio de las hidráulicas ¿cuántas las tenemos? a las hidráulicas hay que meterle mano por supuesto porque yo es que me rompo la cabeza y digo ¿pero cómo puede ser? pero ya no solamente es el tema del regatío es que ¿qué sentido tiene que el gobierno es decir ¿cómo han funcionamiento para crear una necesidad por la hidráulica cuando el pantano está al 16% porque todo lo es por bien el sentido lo tiene la dormidera generalizada que nos quitan uno y otro y otro derecho y nadie se levanta que nos plantan 400 hectáreas de placas solares al lado de nuestro pueblo y nadie se levanta que ahora quieren hacer un macro vertedero y ha sido raro que la gente se levante la gente está sorprendida de que nos hayamos levantado por no querer basura hay esperanza hay esperanza sí la hay pero tal vez es porque tenemos que empezar a levantarnos cuando nos quitan yo un comentario respecto a lo que decía el compañero respecto a lo que decía los jornaleros no tienen tierra y no tienen recursos para hacer de aire estoy de acuerdo contigo pero en parte también creo que en Extremadura a ver si todavía hay una ventaja respecto a otros territorios es que el acceso a la tierra por lo menos en alguna zona no es tan inaccesible como en otros territorios obviamente aquí en zonas con mucha presión agrícola la agricultura intensiva como aquí la zona de barro como las vegas baja, las vegas altas pues es inaceptible obviamente pero creo que todavía quedan territorios donde la agricultura intensiva no está tan desarrollada donde todavía es relativamente accesible acceder a toda la zona de Sierra Sur Oeste es un territorio donde hombre no te digo acceder a grandes fincas obviamente pero para iniciar un pequeño proyecto productivo que no necesitas excesiva tierra creo que en esos territorios que son un poco los que yo conozco están más o menos accesibles porque hay muchas tierras bien explotadas porque por ejemplo todo el tema del olivar de montaña me acordaba antes por ejemplo de un proyecto en Jaén de unos chicos que pues bueno tenían un duro para comprar tierra y volvieron a su pueblo en Jaén y se dieron cuenta que había muchos micro olivares en la sierra que habían dejado de ser explotados porque ya no eran rentables entonces eran pequeños micro olivares de personas mayores del pueblo entonces pues se pusieron a contactarlos a todos un poco para que se los cedieran o se los arrendaran y ellos explotarlos entonces fue una manera de acceder agrupando todas esas microparcelas a una cantidad de olivos suficiente como para que un pequeño proyecto como el suyo fuera viable luego yo también creo que la clave al final está en la transformación o sea no debemos mirar tanto yo creo cantidad de tierra sino si no completa el ciclo de lo que quieras hacer si no no te limites a producir cereales sino que pienses en producir cereales en modelos y si puede ser transformarlo y plantear proyectos así porque si no está claramente si nos seguimos por la mentalidad de generar materias primas para venderlas no es viable ninguna de las manos o sea a la escala a la escala a la que podemos asumir los muertos de hambre que estamos aquí reunidos hoy de algún trateniente pues disculpo por él pero vamos entiendo que la mayoría de nosotros no somos y un poco esa tiene que ser la línea de pregos y en Extremadura todavía joder es que si te vas a otro sitio vete a Francia vete a Cataluña el acceso a tierra es que no es que sea difícil es que es imposible entonces bueno si salimos un poco de los territorios más explotados siguen quedando pequeños oasis aquí en Extremadura donde creo que es viable encontrar algo y empezar que no te digo que sea fácil puedes hacer ciertas cosillas sí puedes encontrar olivares yo tengo uno en Sielo de Gata que es una selva entre el roble y el acebuche ya no quiero ocultar el roble cuando yo lo he pillado esto te llevaba 30 años abandonada pues ya no quiero ocultar el roble porque no me hace entonces ya hay acebuche y aquí ya está y este verano no está implicado en uno como los que tú hablas en Baganajara y si era un tipo que pillaba tierra pillaba tierra 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 tenía tantas que el tipo lo que hacía era cobrar las subvenciones por extensiones y luego a cuatro hippies de poema ¿cuál es la aceituna? y llegas aquí a ver aquello y los olivos están como como el baffle ese hecho una mierda como para hacer lechuga y aquí y quieres el 40% dices ¿esto de qué va? pero sí se pueden hacer esas iniciativas que tú dices de hecho la iniciativa era esa que a verano ha sido frustrada pero no quiere decir que nos quedemos ahí ¿no? pero entonces me guardo la navaja siempre que tenenla abierta pues lo va a recoger la cosa pero aparte de eso nos tenemos y bien que nos cierran aquí en el rayonillo buenas noches y gracias 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 aplausos